Bienvenidos al canal Cuartes Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés, continúa con nosotros. Bueno pues el día de hoy estamos con Pescando con Cruz, visiten su canal de YouTube para que vean todas las técnicas de pescar con red y pescar con caña y pescar de todo tipo de pesca, la verdad que esperamos pasarnos una tarde especial aquí con Cruz. Y tenemos acá de este lado Humberto, que en los próximos fines de semana voy a estar acompañándolo a cazar venado, así que vamos a ver que sale por ahí, a ver si nos sale un venado. Pero bueno vamos a estar por ahí, así que continúa con nosotros. Estamos con estos grandes amigos y realmente me da mucho gusto el poder tener esta oportunidad de poderlos realmente conocer así como decimos nosotros de persona en persona. Gracias y gracias primero a Papito Dios por toda esta oportunidad. Realmente pues como siempre les he dicho no soy un gran pescador, yo lo único que hago es que realmente me gusta la pesca, me encanta. Entonces algo que te encanta lo tienes que hacer con amor. Así es que mi gente vamos para adelante, también a él como le gustan las pistolas, le gusta la cacería de venados y de puercos y guajolotes y todo mi gente pues ahí está. Espero que me inviten un día para ir a echar unos guajolotes. Bueno pues vamos a estar utilizando ahora para pescar con vara, carnada viva, acá vamos a sacar con la red y bueno vamos a tratar de sacar algo más grande. Así que continúa con nosotros. Cuando tiras sueltas el hilo. ¿Con vara se puede sacar? Han agregado mucha gente con mucho de este chiquillano. Si esta es con vara y la medida es de 14 va. No, no tiene medida. ¿Eh? No tiene medida. Si. La medida es de 14 para arriba hasta 18. No puede pasar creo 18. No puede pasar 18. En el cuando quieran suscribirse al canal en el como se llama el de lo que es de pesca y casa. El mando este hilo de. Oh si, de frente de casa ellos tienen las fotos de la gente que han agarrado. Si, no, no. Si, no, no, no. Hiro, aquí hay un ranchero chiquillano aquí de manejo. ¿Que tal, children? Dijo, ¿me gusta loco ranchero? Ahora si aquí esto se está agarrando. Si. Quora si es, no le va a decir cómo agarrar la… ¿Quién está mal? ¿Qué es el diente? Espinúe llevar un diente Si no, así Para que la detenga es así Ahora sí Ahora aquí Este sí Acá Acá me va a pasar Acá con eso Esa Acá con eso Más un pedazo ¿Cómo caiga? Tendría que le agarre para otro lado Es que lo que os decía yo Es que fue que yo le agarre del otro lado Ya se ha convertido en el cuaderno Entonces el diente Ya se ha convertido en el cuaderno Subtitulado por eltipo De mayor parte de abajo Las sentimientos han convertido en un desastre En el cuaderno Vamos a ver Bien Tenemos que ser un pedo De mayor parte de abajo De mayor parte de abajo De mayor parte de abajo a la silla chileza un mape un mape no se me salió ningún diente asi que bueno seguimos vamos a aprender a hacer esto bueno pues estamos tirando con la red la red mas barata que me encontré es por ahi en Walmart ya tengo rato con ella estoy aprendiendo aquí con pescando con cruz me dicen que me meta el agua pero cuando quiero pongarme los zapatos 5 o 11 tácticos pero bueno se me da que vamos a tener que chargarlos un poquito así que continuar con nosotros no 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 Vamos a sacarla y echarla de la hielera, este si esta medio, este si esta medio, suena mojada Ahí esta, vamos a guardarla ya, vamos a intentar nuevamente, vamos a ver si, vamos a ver si cierto Siguiente, les voy a explicar como agarrar la red, vamos a verla Vamos a agarrarla con la mano de la cuerda, le damos un doblecito aqui, asi, luego agarramos por aca, una, buscamos la continuacion, dos, tres, cuatro, y con la quinta tiramos, ya con esta ya tiramos, asi que bueno vamos a verla Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues para cerrar con broche de oro, estamos en un restaurante mexicano, después de 26 silapias que estuvimos pescando, muchísimas gracias a Pescando con Cruz, a Gabriel y a Humberto por hacer esto posible El 16 de septiembre papá, viva México Viva México Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, por vernos, compartan la información, denle like, suscribanse al canal, les recuerdo que defenderte es tu derecho, nos vemos en el proximo video Saludos de cuartos tácticos ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video